En la sesión ordinaria de esta semana, la institución dio luz verde a la adquisición de un terreno donde se levantaría a futuro el nuevo hospital Manuel Mora Valverde de Golfito. Según la presidenta ejecutiva de la Caja, la decisión se dio luego de analizar la necesidad de la población, la satisfacción del interés público, las potestades que otorga la Ley de Control Interno, así como los criterios de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. Como parte del proceso de selección del terreno, se realizaron una serie de estudios, entre estos uno de macrolocalización, que permitió ubicar el sitio idóneo para la futura construcción del nuevo hospital. También se valoró que se realizaron una serie de estudios adicionales que respaldan que este sería el mejor sitio para el nuevo edificio. La jerarca de la Caja agregó que en este momento el presupuesto institucional contempla el monto necesario para la adquisición de ese terreno. Como parte de lo acordado, la Junta Directiva instruyó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a que con la colaboración de las demás instancias pertinentes se realicen las acciones necesarias para culminar la adquisición del terreno para el futuro hospital Golfito.